Quiero agradecer al Instituto de CAGAL por haberme invitado a participar en el seminario. Quiero agradecer al profesor Ricardo López, quien dio una clase muy fluida, muy interesante, me gustó muchísimo saber sobre Lenin, sobre la guerra civil rusa, sobre la Segunda Guerra Mundial, todos los puntos que trató fueron muy interesantes y me gustaría poder participar en otros seminarios, me gustaría poder aprender más. No pude participar en todo debido a mi internet, que me lo censuran mucho, esta dictadura castrista prácticamente nos bloquea muchísimo el internet. Y los opositores aquí ustedes saben que vivimos así. Constantemente nos tienen acosándonos, pero a pesar de eso pude participar en los otros encuentros y como les diga me gustaría participar en más. Muchas gracias por todo. Gracias. Gracias.